Bueno, vamos con una de las últimas ponencias de la tarde. Os voy a pedir que os fijéis especialmente en las fotos que van a ir poniendo, porque no tienen desperdicio, las acabamos de estar viendo y son brutales. Y os presento a los chicos de Minimalism, Víctor Rodado y Pepe Martín, o Pepe Muere Vacío, también lo podéis conocer como Pepe Muere Vacío, porque quiere morir vacío de correr. O sea, que un fuerte aplauso para ellos. Llevamos cuatro meses sin hablar en una charla juntos, y esto os explicaremos ahora por qué. Así que si veis que nos interrumpimos mucho, de todas formas te puedo ceder la palabra, que te echo mucho de menos. Dale tú, venga. ¿Empiezo yo? No. Venga, yo que soy, di lo que quieras. Dale, dale. Si hemos quedado con la charla, ¿empezas tú? Vale. No sé si me ha cambiado las presentaciones, pero bueno, vamos a verlo. Es que quería que sí. ¿Alguien conoce Minimalism? Qué bien. Bueno, y qué mal, porque la idea también de estar aquí es captar. Entonces, bueno, ya, es una putada. Vale, vendemos esto. ¿Conocéis la cartera? Los que no conocéis Minimalism, ¿conocéis la cartera? Así me flipa que haya gente con la cartera. Desde hace unos meses vendemos esto también. No a Maxi, que es un argentino muy guapo, sino vendemos mochilas y vendemos línea básica de ropa totalmente sostenible, ¿vale? Antes de empezar, queremos ponernos un poquito en contexto. Vamos a hablar en remoto y la parte de remoto la va a abarcar Víctor porque lleva cuatro meses en ¿cuántos países? ¿Tienes micro? Cinco. Somos como una pareja, ¿vale? Somos como matrimonio. Bueno, voy a poner un poquito en contexto y Víctor abarcará un poco más el tema de remoto. Si quieres interrumpir y te sientes mal por no hablar, tú habla. Y si alguien de público quiere hablar, que hable. Normalmente regalamos nuestra cartera o una cartera, en este caso va a ser la nuestra porque se nos ha olvidado carteras, a quien nos haga la pregunta que más nos guste. ¿Vale? Eso significa que más o menos os podéis estar atentos o preguntarnos una pregunta para putear. ¿Vale? Lo que queráis. Pero tenemos dos carteras. Hice una cosa el otro día que me flipó, que es darme la vuelta y tirar la cartera. Lo mismo hacemos eso también. Pero bueno, la cuestión es que preguntéis, ¿vale? Nos podéis cortar y nos podéis preguntar ahora o nos podéis preguntar al final, lo que vosotros prefiráis. Bien, cuando empezó el proyecto, el proyecto empieza casi hace dos años, hace un año y siete, ocho meses. No teníamos esto, ¿vale? No había inversión externa. Ahora sí que tenemos inversión externa. Bueno, no teníamos equipo, éramos Víctor y yo a un porcentaje muy bajo cada uno. No de la sociedad, sino de tiempo, que ahora hablaremos de tiempo. No teníamos sueldo. ¿Alguien va a montar un e-commerce en la sala? ¿Alguien quiere montar un e-commerce? ¿Vale? Pues vas a tardar en ponerte sueldo mucho tiempo. Vale, vale. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues te quedan meses todavía. Bueno, ánimo, ¿eh? Ánimo. Entonces te quedan menos meses todavía. Eso está bien. Vale, no teníamos sueldo. Esto es algo normal cuando montáis un proyecto. Y teníamos poco tiempo. Víctor en ese momento estaba en Application, que acaba de vender a Grupo Fibonat. Y yo estaba focalizado en mi agencia. Luego el tiempo era un 10%. Dedicamos a Minimalism, más o menos. No había marca. ¿Cuántos de los que estáis aquí compráis algo por internet por la marca? ¿Vale? Los que no lo compráis, también los que no lo sepáis, compráis por la marca. ¿Vale? Muchas veces, no solo por precio. Entonces, montar un proyecto desde cero sin marca es bastante complicado. Y obviamente no teníamos Business Plan. Estamos bastante chalados. Es parte de nuestro juego y no teníamos Business Plan. De hecho, vamos a explicar cuál era el Business Plan del negocio. ¿Qué sí que teníamos? Teníamos un producto. Víctor estuvo en Estados Unidos y vio que la tendencia de carteras minimalistas o carteras pequeñas se vendía muy bien. De hecho, había empresas que facturaban millones de euros en menos de años de un año vendiendo carteras de ese estilo. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo? Además, en Estados Unidos había una tendencia que era minimalista, que también venía de Japón, pero que la gente no solo no tiene pocas cosas, sino que las cosas que tiene son de mucha calidad. Entonces, sabiendo que esos productos podían tirar y que esa tendencia estaba entrando en el mercado de España y que podía entrar en Europa también, pues decidimos crear la marca minimalista. Tecnología. Por suerte, podíamos montar en la agencia que yo tengo, o tenía, podemos decir como queramos, porque todavía cogemos algún proyectillo. Montamos e-commerce en cuatro horas. Podíamos montar un WooCommerce o un Shopify, un WooCommerce en cuatro y un Shopify un poquito menos. Entonces, teníamos todo lo necesario a nivel de tecnología que podíamos montar. Conocimiento, sabíamos algo, yo sabía algo de marca, Víctor sabía algo de marketing, sabíamos que teníamos que diferenciarnos de alguna forma. ¿Vas a hablar de transparencia y eso? ¿Sí? ¿Sabéis lo de la transparencia de nuestra web? ¿No sabéis lo de la transparencia de nuestra web? Claro, somos el único e-commerce en España que tú te metes en la web y pone nuestra facturación en directo. ¿Vale? O sea, no lo hace nadie. ¿Con cuánto os gustaría saber cuánto factura Patagonia? Ahí me fliparía. O sea, imagínate un botón ahí diciendo un millón doscientos mil. ¿Sabes? Si luego te metes al día siguiente, doscientos mil. Claro, se van a arruinar. Pues sabemos que hay gente que entra en nuestra web solo para ver si nos arruinamos de una vez, pero todavía no ha llegado al caso. ¿Vale? Ese era uno de los puntos. Sabíamos bastante de logística. Controlábamos un centro logístico que yo había trabajado con otras marcas. Entonces, también conocíamos que todo el tema de la logística y la distribución teníamos que subcontratarla. Y esto es muy importante. Si vais a montar un e-commerce, un negocio o lo que sea desde cero, tenéis que tener poca prisa, ganas locas y poco sentido común. Quizá un poco más de sentido común que a nosotros, pero más o menos por ahí. ¿Vale? ¿Qué queríamos conseguir? Ese era nuestro business plan. ¿Sabéis lo que es el Burnieman? Pues Víctor y yo hicimos esto para conseguir dos tickets para ir al Burnieman. La idea era facturar en dos meses siete mil euros y gastarnos ese dinero en ir al Burnieman entre billetes y ticket para entrar. Por suerte, con los seis mil euros montamos una empresa. Y la empresa ahora mismo funciona. Pero el objetivo principal era conseguir dos entradas para el Burnieman y podernos pegarnos una fiesta. Que no es un mal objetivo. ¿Cuántos de aquí montaréis una empresa a periodo de fiesta? ¿En serio? ¿Qué tipo de espíritu es ese? Esto es para que la montáis. Esto es para que la montáis. Hacer el rincón es muy complicado. Montar un hockey es muy complicado, pero yo soy de fiesta de vez en cuando, pues sí. Para tener la fiesta, tío. Haremos una fiesta. Por eso ya lo contamos luego. Queríamos trabajar en remoto. Yo venía de Telefónica, estuve cuatro años en Telefónica y tenía una lápida encima que a la vez que iba al mismo sitio, las mismas horas y haciendo el mismo trabajo. Y Víctor venía de tener una empresa con ¿cuántos empleados? Veinte. Veinte empleados. Luego el objetivo era poder trabajar en remoto sin tener tanto volumen de equipo. Y otra cosa muy importante, queríamos enseñar a la gente cómo lanzar un proyecto desde cero y contarlo todo en el blog. Cuando decimos contarlo todo en el blog, es cierto. O sea, podéis entrar en el blog y ver cómo migramos de un WooCommerce a un Shopify, cómo conseguimos producto, cuánto gastamos en captación. Todo ese tipo de cosas que nadie os cuenta, nosotros las intentamos contar en el blog. O sea, si alguien quiere montar algo a nivel de empresa, ahí tiene bastante información. Y es una cosa muy importante. Lo de la fiesta era una coña, que en parte era real, pero el objetivo principal de montar el negocio era divertirnos. Montar algo él y yo que nos gustara y sobre todo que durante el proceso nos divertiera. Y lo seguimos haciendo porque si no, no estaríamos aquí dando la chapa a vosotros. ¿Voy yo? ¿Cómo vas tú? Ahí está. Esta es la diapositiva que he dicho que me va a cambiar. Bueno, Pepe se ha puesto muy bien en contexto y yo analizando antes, ahí atrás, qué contar y cómo resumir en tan poco tiempo, cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy en Minimalism, lo he dividido en tres fases. La primera que es de cachondeo, de probar, 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 hacer locuras. Por ejemplo, hicimos una campaña con Foro Coches, con lo que ello conlleva, con lo arriesgado que es. Entonces, hicimos una campaña en la que te regalábamos la cartera, solo pagabas el envío. Y obviamente hicimos cosas que son muy locas para básicamente medir si tenía sentido seguir con la cartera, si tenía sentido lanzar un e-commerce, aprender, entender cómo funcionaba la logística, entender qué margenes teníamos, qué retornos de inversión. Esa primera fase que está más divertida porque todo es sorpresa, todo lo que va pasando es sorpresa. Y me imagino que muchos de aquí lo habéis vivido y sabéis lo que os digo. Luego, la segunda fase que es, oye, nos damos cuenta que tenemos un producto que mola. Y oye, que no se nos da mal llevar las ventas a un sitio que es la web y tener buenas conversiones. Entonces, escalamos el modelo monoproducto y empezamos a hacer lo más importante que hemos hecho hasta ahora, que es definir la marca. Lo que estaba hablando antes Ismael sobre el qué, el por qué, el cómo, para quién. Todo eso ha sido mágico en los últimos meses, cómo hemos ido definiéndolo, cómo lo hemos asentado. Y una tercera fase, en la que después de haber decidido que minimalicen, porque el truco este, el secreto, nosotros hemos entendido que la carterita esta, que es una cartera que, bueno, pues, todos sabemos las limitaciones que tiene, es decir, no podemos crear una grandísima empresa vendiendo esto. Sabíamos que era un caballo de Troya, era una forma de llegar a miles y miles y miles de casas con un mensaje, con una marca, captar miles y miles de datos y empezar a hacer lo que realmente nos mola, que es crear una marca que esté asociada a nuestro estilo de vida, a nuestra realidad, a lo que hacemos todos los días. Y ahí es donde empieza la fase 3, que es empezar a entender hacia dónde queremos llevar minimalism y radicalizar mucho los mensajes. Sobre todo asociada a nuestro estilo de vida. Hemos creado una marca que, pues, inconscientemente somos nosotros. Conscientemente. Bueno, sí, pero hemos llegado a ese punto, pues, básicamente porque no sabemos hacer otra cosa. Entonces, hemos definido y somos muy conscientes cuál es nuestro estilo de vida, lo hemos impregnado en una marca y nos estamos dando cuenta que hay gente, que hay más gente como nosotros, que le mola hacer esto. Bueno, hemos lanzado nuevos productos, hemos lanzado nuevos países y estamos en esa fase ahora mismo de crecimiento, de entender todo, de medir. Bueno, de aquí a final de año van a pasar cosas muy divertidas y también somos más equipo. Hemos pasado de 2 a 4, ¿vale? Algunos resultados rápidos para que veáis en qué punto estamos. Hemos vendido 25.000 productos, hemos facturado en un año y medio unos 270.000 euros. Hemos invertido todo ese año en marketing, 58.000. Tenemos una conversión en web de 2-3%, depende mucho del mes. Llevamos tres meses teniendo un 1%. Esa es la media. Tenemos una marca con 5.000 suscriptores a la newsletter y aproximadamente unos 17.000 seguidores en Instagram. Es poquito, somos conscientes que es poquito. Hemos conseguido colar nuestras carteras en el corte inglés y que las vendan, que nos compren carteras y que luego las vendan. Está siendo muy interesante. Y que nos paguen a 300 días. Y que nos paguen a 300 días con un pagaré. Con un pagaré. Y hemos trabajado desde 15 países. Que realmente eso es de lo que más orgullosos estamos y a lo que hemos venido a hablar. Llevamos 20 minutos sin hablar de lo que hemos venido. Bueno, esta foto es increíble. Sobre todo Pepe. Soy Víctor en un baño en Perú, seguro. Vale. Remoto. Venga, a ver. Hay que ser consciente primero de que, bueno, ha sido complicado lo del remoto. Ha sido complicado porque sabemos que nada es gratis en esta vida y sabemos que viajar cuatro meses por todo el mundo trabajando es algo que nos da miedo que nos pesase y que realmente ralentizase el negocio. Entonces, durante tres meses antes de irnos, cuatro meses, estuvimos preparando absolutamente todo para que no pasase. Lo más importante, yo creo que el gran truco, es que todo lo que no pasa por Notion, ¿conocéis lo que es Notion? Notion es una herramienta parecida a Trello, por compararla. Es mucho más completa que Trello. Te escojonas porque, obviamente, es que no sé cómo lo definirías tú. ¿Cómo? Sí, más Evernote que Trello. Sí, es una mezcla, ¿no? Entre Evernote, Trello. Bueno, es una herramienta de gestión, de tareas, de gestión de equipos, gestión de roadmaps. Es un mix de todas estas herramientas y la consecuencia ha sido que, bueno, estamos asesionados con Trello. Todo lo que no pasa por Trello no existe. Perdón, todo lo que no pasa por Notion no existe, ¿no? No existe en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que centralizamos toda la empresa en Notion, absolutamente toda. De hecho, hemos tenido cuatro o cinco llamadas durante todo el viaje. No hemos, prácticamente, no nos hemos llamado. Cuando nos hemos llamado era para preguntarnos qué tal estábamos, no para solucionar problemas. Porque, juntando que todo está en Notion y juntando que tenemos un roadmap muy claro de lo que pasa semana a semana, de lo que pasa mes a mes, hace que no necesitemos, prácticamente, decirnos los lunes. Bueno, Pepe, ¿y esta semana qué? O bueno, Pepe, ¿y este mes qué? Obviamente, vamos tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Obviamente, cosas muy pequeñitas. Pero sí que tenemos claro, oye, los objetivos de junio son estos cuatro grandes objetivos, que se tienen que dividir así en las semanas. Y simplemente está en Notion y simplemente vamos hablando de ello y simplemente van saliendo tareas y saliendo detalles, ¿vale? Tenemos una comunicación súper diaria y fluida. Todos los días nos damos los buenos días. Yo es lo segundo que hago al despertarme. El primero hago pis y luego le doy los buenos días a Pepe a través de Slack. Es una forma de decirle, soy de tronco, que ya estoy aquí, que ya estamos aquí, lo ponemos en el grupo, estoy disponible y empieza el curro. España está muy divertido, pero cuando había... ¿Cuántas horas de diferencia? Hemos llegado a tener seis horas de diferencia. Claro, cuando te dice buenos días a las cuatro de la tarde, es como, pero cabrón. Claro, a las cuatro de la tarde le digo buenos días. Pero es parte de esto, para que entiendan más o menos cómo va este tipo. Claro, lo que hicimos cuando estábamos a tantas horas de diferencia era que yo madrugaba un poco más. Empezaba mi trabajo en vez de a las ocho de la mañana, empezaba a las siete, ocho aproximadamente y obviamente acababa más tarde. Dedicaba mis mañanas a currar de una manera muy productiva y mis tardes a ver machu-pichus, a coger aviones, a ver ciudades, a ver que no pases en otras cosas. Vale. Una cosa muy importante es siempre informarle, Pepe y yo siempre sabíamos, y Walter y Jesús, todo el equipo, sabíamos siempre dónde estábamos. Oye, troncos, voy a estar de lunes a miércoles en el Salar de Uyuni, en el sur de Bolivia, que sepáis que voy a tener siete horas de conexión. Punto ya, línea. Con previsión, él igual, ¿no? Voy a estar en Líbano, en Líbano, en Siria, y, bueno, pues con previsión y entendiendo que esos tres días no va a haber ningún lanzamiento ni nada caótico y que vas a tener tus horas para mirar las campañas, para mirar que todo está controlado. Y yo, pues, ok, maravilloso. Luego, la rutina de disciplina. Si por algo hemos montado Minimalism, es por no tener rutina. A mí me entra urticaria, ya solo con leer la palabra rutina, en una PPT. Nos intentamos alejar de eso, pero, obviamente, hay un mínimo de rutina que tienes que tener para que no se te vayan las manos, ¿no? ¿Cuál ha sido la rutina básica? La mía. La mía era dedicar mis primeras dos horas a revisar las campañas, a revisar Google Analytics, a revisar el Excel, como había ido el día anterior, a revisar cómo llaman los CTRs en Facebook, a revisar absolutamente todo eso, que es en lo que hay que estar al pie del cañón constantemente para que tus campañas no se te disparen, para seguir teniendo tráfico y para seguir teniendo ventas. Y una cosa que no sé si os hablar mucho de ella, que es la de mantener la calma. Puedes tener tres días en los que facturas 5.000 euros, en tres días, y luego tres días en los que facturas 200 euros. Y la distancia es un riesgo chungo, porque de repente te pones nervioso. Pero, hostia, no sé qué hacer, porque va a tu 100 euros. Se ha facturado a 1.000. Y así genera ese desasosiego y no sabes si es que uno no está currando. Entonces, hay que tener mucha confianza ciega, obviamente, en el resto del equipo, porque al estar deslocalizado no sabes si se están escondiendo detrás de un ordenador o si realmente están currando. Y luego hay que tener mucha calma en esos días en los que facturas 100 pavos, cuando empezáis a facturarme. ¿Vale? Esta es una frase que he recortado en el blog, que define mucho, yo creo, porque hemos montado minimalism, y que espero que os inspire y que vosotros montéis y empezáis por lo mismo. Hace poco nos lanzábamos a nosotros mismos la pregunta, ¿no? De, oye, ¿cómo es influyente nuestra felicidad en el progreso del proyecto? Y nos miramos y, sin dudarlo, dijimos, pues es que es el 100%. Y si Pepe y yo estamos bien, el proyecto está bien. Y se nota una barbaridad. Para estar bien, necesitamos viajar, necesitamos que nos pasen cosas todos los días, porque somos unos junkies de eso. ¿Cómo se llama? La dopamina esa, la endorfinas, o como sea así, lo pasamos muy mal. Entonces, si no estamos moviéndonos y que nos pasen cosas de estas, pues sufrir. ¿Vale? Y esto es un recorte del blog. Intervene, ¿eh? Subes a hablar mucho más. Estás haciendo muy bien. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Ok? Vamos a un lugar que a nosotros nos parece muy sexy y muy divertido. Es decir, nosotros hemos empezado siendo una empresita de carteras que fabricábamos en China, que le metíamos un margen y que, bueno, pues que a la gente le embolaba, ¿no? Pero desde el primer día que escogimos llamarnos minimalism, estábamos pensando en crear esto. En crear una empresa, en crear una marca, realmente, en crear una marca que se identifique mucho con nosotros y que vista a toda esa gente como nosotros, que nos la pela llevar marcas, que lo que queremos es disfrutar currando, que no nos gustan las rutinas, que entendemos que en el mundo hay que consumir de una manera responsable y que realmente no necesitamos tener 50 camisetas en el armario o 50 pantalones o 50 jerseys o 50 abrigos o 50 zapatillas para ser felices. Entonces, como nosotros somos así y queremos que el mundo es mejor, si hacemos esto, estamos intentando abanderar, como decía Ismael, con nuestra marca, este cambio que para nosotros es consciente, ¿no? Vamos a pasar del hiperconsumo extremo este que es de chalaos al slow fashion, ¿no? Que es lo que parece que se está poniendo de moda, que es, oye, vamos a intentar consumir y comprar de forma consciente. Vamos a seguir trabajando en remoto. Es decir, eso es una cosa que nos hemos dado cuenta que ya es inevitable, si no hay marcha atrás. Hemos puesto las bases de algo que creo que es muy interesante que nos hace felices y va a ser muy complicado. Que mañana de repente abramos una oficina en Gran Vía y tengamos 20 personas, pues probablemente tengamos 20 personas, pero repartidas por el mundo, pues es lo que nos llena. Y aprender, ¿no? Es decir, lo de aprender es algo que está intrínseco y que nos está pasando ahora, que nos pasa comiendo con Luis y que nos cuenta movidas, que nos pasa hablando con Ismael, que nos pasa hablando con Corti, que nos pasa con un mail de un cliente, que nos pasa lanzando campañas fallando. Entonces eso es algo que somos muy conscientes. Estamos en una fase todavía muy incipiente del proyecto. Creemos que vamos a hacer algo chulo. Y te he dejado hablar, Bepe. No sé si hay algo más. Es que como no sé qué has hecho con las diapositivas al final... No, ya hemos acabado. Vale, hay una cosa. ¿Queréis preguntar algo? Podemos hablar de lo que sea. O sea, a mí me dais un tema y os pongo a hablar de lo que va a faltar. No, 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 casi no. De tiempo vamos bien. Bien, bien, ¿eh? ¿Tienes una pregunta? Vale, una cosa. El mail, los hemos puesto ahí. Por favor, escribir a Víctor, ¿vale? No, el que tenga algún tipo de duda y que le escriba a él, que responde más rápido que yo. Sí, vale. No está acabando, así que... Vale, yo tenía una duda. ¿Cómo compagináis mentalmente... Igual ha tenido un tubo de reverde, sí. ¿Cómo compagináis mentalmente ese concepto que tanto defendéis del minimalismo y de la sostenibilidad con los cachoviajes que os metéis? Porque a Bolivia no habéis ido en burro. No, no, a ver, una cosa. Y somos conscientes de que somos parte del problema, ¿vale? Esto lo hicimos en una entrevista hace poco. Yo creo que todos los que están aquí son parte del problema, ¿vale? Yo lo pregunto desde la curiosidad, no desde la parte. No, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, todos somos parte del problema. La cuestión es hasta qué punto ser parte del problema. Quiero decir, no quiero decir que yo no vaya a viajar. Pero, por ejemplo, yo en Madrid ninguno de los tenemos coche y yo me muevo en el contra o en bici. O sea, que ahí hay parte que estoy quitando. Eso no quita que me pueda ir a Líbano y tenga que ir en bici. O sea, puedo coger un avión, porque no hay otra forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Que el consumo que yo pueda hacer allí, o el que hago en Madrid, o el que hago en Segovia, donde soy, intento que sea lo más consciente posible. Eso lo puede llevar a los plásticos, lo puede llevar a la ropa, lo puede llevar a cualquier sitio, ¿vale? El objetivo que tiene Minimalism es que cuando alguien compre, no que no compre, o sea, que no necesites cosas, sino que aquellas cosas que necesites, que realmente sean útiles para tu día a día. Y si esas están fabricadas de forma sostenible, mejor. Y si tienen un consumo responsable, una fabricación responsable, mejor. ¿Vale? Ese es el objetivo. O sea, no vemos el minimalismo como no consumo. O sea, yo no quiero que llegues a una mesa en medio de la casa y ya está. No tiene sentido esta gente que dice, no, yo tengo un plato y un tenedor. Claro. De hecho, ¿habéis visto el documental de Minimalist? ¿El de Netflix? Lo primero, si buscáis Minimalism en Google, posicionamos por encima del documental, que me parece brutal, ¿vale? Lo dejo caer, por si alguien quiere probarlo. Y segundo, fíjate hasta dónde llega la incoherencia, que ellos mismos te están vendiendo un libro físico. ¿Vale? Entonces, bueno, todos somos incoherentes. Hay que partir de eso. La cuestión es que hay que intentar ser lo menos incoherente posible con lo que hagas. Que tienes la marca vapor, oye, no necesitas tener tantas cosas. Y, mami, de hecho, el proyecto, ¿y dónde queremos acabar con todo esto? Es que no te haga falta salir de nuestra web para comprarte un cepillo de dientes. Que sea bueno. Que es un fred de madera. Pues, me ha encantado la respuesta. Gracias. ¿Más? Tenemos dos carteras, acordaros. Los de Amazon hacen lo mismo, ¿no? Que no salgas de su web para comprarte un cepillo de dientes. Yo no compro en Amazon. Pero podemos entrar a ese debate, si quieres, también. Me ha flipado el rollo que tenéis. Entonces, no sé, creo que hacéis que sea compatible el que algo que parece en principio serio sea a la vez un juego y algo que te mole. Pero en la línea de esto, ahora que tenéis un principio sin business plan y que lo que queréis era iros de farra y tal, ¿cómo se compagina esto con esto va creciendo, vamos pillando gente, tenemos inversión? ¿Seguís sin business plan o habéis tenido que modificar de alguna manera o no venderos a las exigencias externas? Pero habéis tenido que cambiar un poco el cómo trabajáis para poder llegar a esto. Claro, pero ahora tenemos un business plan que tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos histórico. A mí me dices el primer día, ¿no? Llevamos a hacer un business plan de cuánto vamos a vender en los siguientes 18 meses. Y obviamente no podíamos intuirlo. Hoy justo hemos estado hablando esta mañana de estacionalidad. Un dato que no teníamos hace un año. Ahora entendemos la estacionalidad de muchos de los puntos que tenemos. Entonces, ahora con toda esta información tenemos la capacidad de entender cuánto vamos a facturar en diciembre este año o el verano que viene y empezar a tomar decisiones. Ahora sí, ahora ya va, es un poco más serio. Aquí parecemos dos cachondos que venimos aquí a hablar de nuestro libro y descojonándonos. Pero realmente le echamos muchas horas, le echamos mucha cabeza y obviamente tenemos un plan. Tenemos un plan y nos puse bien o mal o no sé, pero lo tenemos y vamos pivotando día a día, básicamente. La cuestión ahora también es muy importante que podemos responder preguntas. O sea, en la agencia yo estuve cuatro años montando e-commerce para clientes. Luego de ahí sacas mucha información, ¿vale? Ya sea a nivel de tecnología, de producto, incluso de captación. Víctor venía de montar un proyecto bastante más ambicioso. Entonces, con esa información que teníamos podíamos llegar a un sitio. Pero ahora después de llevar un año y medio, casi dos, con el proyecto, podemos llegar a otro sitio más largo, ¿vale? Y dentro de dos años, si seguimos vivos, que ya no lo sabemos, pues podremos llegar a otro sitio, ¿vale? Entonces, es parte de un aprendizaje. Por aquí. Yo dos preguntas. Una soy un poco más aburrida. La primera es, bueno, antes de nada, enhorabuena. Muy bueno. Me ha encantado. No os conocía, pero me ha encantado. So, la pregunta es, ¿todo esto está muy bien? Pero luego hay una parte aburridísima, ¿vale? Están temas, para empezar, legales, que son un auténtico coñazo, con perdón. Entonces, ¿cómo hacéis? Porque queda muy fresco, queda muy tal, pero luego eso, ¿cómo lo habéis hecho? En vuestro caso particular. O sea, la parte legal y las implicaciones que tiene todo esto. Te explico las bases y creo que puedo ayudar a alguien. Nosotros empezamos facturando como autónomos. Facturaba todo yo, pues yo siendo autónomo, pues no sé cuántos años ya. Entonces, hasta que no facturamos los 6.000, 7.000 euros que he comentado, no dimos el salto a crear una empresa. O sea, insisto, parecemos dos chalados, pero hay sentido común detrás de todo esto, ¿vale? O sea, facturas 6.000 euros y dices, oye, en vez de gastármelo en el Burning Man, que sería el objetivo que teníamos, montamos una empresa. Y además a nivel de timing cuadraba porque Víctor estaba saliendo de la empresa que había montado y que había vendido. Entonces, a partir de ahí ya montamos sociedad. O sea, no es la primera sociedad que monta ninguno de los dos, ¿vale? La de Víctor no sé si es la quinta o sexta y la mía es la tercera. Entonces, oye, hay un background que sabes lo que estás haciendo. Y aún así, y esto lo recomiendo, tengo un asesor bueno. Bueno, vamos, nosotros la primera inspección de Hacienda que tuvimos, pusimos el teléfono en manos libres con el asesor y respondió preguntas. Sí, tuvimos una inspección de Hacienda a los tres meses de abril. ¿A los tres? Sí, sí. Pero en parte es por esto, ¿no? Cuando enseñas tus datos, cuentas las cosas en el blog y estás expuesto, pues salió un pedido a Dinamarca y a los días llegó un señor a la puerta diciendo, aquí es la oficina de Minimalism. Y no había nadie, obviamente, no vamos a la oficina. O sea, entonces ya nos dijeron que cuadramos un día para hacer una inspección. Pero, o sea, realmente ese tipo de cosas, por ejemplo, que nos pueden dar un problema a nivel de pasta o incluso llevarnos a un sitio más allá, eso está totalmente cubierto todo. Sí, porque además si lo piensas, si os pasáis tanto tiempo viajando, declaración de la renta, impuestos y tal, eso tiene que ser muy divertido. Bueno, ahora estamos con el trimestral, por ejemplo, y bueno, pues vas aprendiendo a hacerlo más rápido. Lo que sí que es apoyaros de una persona que sepa lo que está haciendo a nivel, o sea, ya un asesor, sino un asesor que esté metido en tecnología, en startups, etc. Porque te dan muchas cosas que no te puede dar un asesor normal. Y la otra pregunta es, tal y como habéis empezado, prueba y error, todo muy fresco, ¿por qué habéis dicho que ya tenéis inversor e inversión externa? ¿Por qué la inversión externa? ¿Para qué la necesitáis y la habéis utilizado? Bueno, porque esto se monta con pasta. Entonces, es decir, tenemos una marca y queremos tener una velocidad y queremos, por ejemplo, te tienes que gastar mucho dinero en producto, tienes que gastar mucho dinero en marketing. Por eso hemos montado, por eso hemos ido a buscar pasta. Hemos ido a buscar pasta, además lo hemos encontrado fácil porque ha sido todo muy natural, conexión muy especial con alguien que nos está ayudando, ha sido sencillo. Y por eso he entrado. A lo mejor si no hubiese salido esa oportunidad, no sé si hubiese entrado, no sé qué hubiese pasado, pero bueno, es una oportunidad para ir rápido y para... Es que todo va con pasta. Y una cosa que está clara es que la mayoría de los in-commerce no son rentables, hasta el quinto año. Entonces, esto, una vez que se sabe eso, la mayoría del crecimiento que tienen es ya una vez que te estableces como marca empieza a ser rentable. O sea, no es... Nosotros somos rentables, o sea, no tenemos pérdidas mes a mes. La cuestión es que para hacer que esto crezca es escalable. O sea, el día que te gastas 10 euros en public, si te gastas 100, quieres probar a ver si con esos 100 sacas esa rentabilidad. Entonces, la única forma es ir creciendo y tener algo de caja para poder jugar. ¿Y esos datos son públicos también o eso? ¿Cuáles? Los de la inversión, porcentajes y demás. Sí, casi todos son públicos. No, porcentajes no. O sea, no se ha dicho... En el blog no está, por ejemplo. ¿Qué dato es apto? Perdón. Le voy a morar muchos datos. No, no, no tengo ni idea, ¿eh? Que os acabo de conocer. Me encanta. ¿Cuántos se han puesto por pasta? Sí, sí, sí. ¿Para qué lo vais a utilizar y cuánto habéis tenido que dar por la pasta? Ah, ¿de la inversión? No, no. No, eso no está. Perdón. Y hay una cláusula que no podemos... Entiendo, entiendo. Es que me parecía... No, no, no. Eso sería ser muy chalado ya. Es decir, a mí no me importa contar cuánto facturo porque creo que es algo bueno incluso. De hecho, animo a que mucha gente lo haga porque es sano. Va a haber un día que se va a saber de todas formas. O sea, si declaras en España, alguien va a sacar tu dato. Otra cosa es que no declaras en España, que ahí podríamos entrar también, si queréis. Os explico cómo hacerlo, no hay ningún problema. Pero nosotros que declaramos en España y que queremos seguir declarando en España y que sabemos lo que hay que hacer para hacerlo bien, a mí no importa dar ese dato. Bueno, sobre lo que ha dicho Pepe, cinco años hasta que un e-commerce suele ser rentable, es muy interesante porque al final un porcentaje importantísimo del éxito de un e-commerce es cómo captes, es decir, cómo utilices tu inversión en Facebook, Instagram, Twitter, el canal que sea, para que funcione o no. Y nosotros hemos identificado una cosa por nuestra experiencia con Minimalism y hablando con prácticamente todos los e-commerce posibles en España, que hay un momento que obviamente por mucha pasta que metas en Facebook eso deja de funcionar porque ya has impactado en toda la gente que se puede impactar con el producto que tú tienes y es lo que hay. Entonces, esa es la base, es decir, ese es el gran motivo por el que hay que crear una marca. Porque hay un porcentaje importantísimo, nosotros ya empezamos a notarlo, ¿no? Tienes que tener ventas orgánicas de gente que pone en Google Minimalism o de gente que tu colega se lo ha dicho a otro colega o que reenvíes un tuit o que reenvíes una foto en Instagram o que... Entonces, ese es el gran foco de la marca. Oye, necesito tener una marca y no depender de Facebook ni de Amazon ni de toda esta gente para realmente que esto funcione. Muchas gracias. Ya das cinco años en crear una marca. Hola, ¿qué tal? Yo quiero saber cómo convencéis al inversor externo para que afloje la pasta sabiendo que os vais a alargar por ahí de viaje sin que piense, estos cabrones han llegado a mi pasta y se están pelando la vida. Bueno, te puedo dar la vuelta a la conversación. ¿Por qué dejamos entrar a un inversor? ¿No? O sea, quiero decir, es como lo veas. Tienes que ser muy transparente. O sea, igual que somos transparentes en la web, a nivel personal, nosotros cuando nos plantamos con varios inversores era como, oye, nosotros queremos seguir trabajando en remoto, ¿no? Y del que entre en la empresa tiene que entender esto. Entonces, había gente que no entendía, había gente que no. O sea, había gente un poco más de la antigua escuela de decir, no, tú tienes que estar de nueve a siete y tengo que ver, incluso quiero saber dónde estás. Pero hay otros inversores que no. Entonces, al final, también los números eran muy buenos en el primer año. Hicimos mucho trabajo para que eso creciera rápido el último trimestre, por ejemplo, meter un petardazo. Y había que enseñarlo. Pero si eres transparente y cuentas las cosas, otra cosa sería que hubiéramos levantado la ronda y a los días hubiéramos dicho, no, no, es que queremos trabajar en remoto. No. O sea, ya la persona que entra hay una serie de cláusulas, entre comillas. ¿Te vale la respuesta? Sí. Ayer, por ejemplo, se sentó con nosotros una persona en el equipo y nos dijo, a mí no me gusta el remoto. Quiero trabajar con vosotros y estar juntitos. ¿Sabes qué? Y eso es... Hemos provocado que alguien se siente y en el primer minuto te diga eso porque hay transparencia absoluta. Y Pepe y yo jugábamos muy poco, entonces nos rodeábamos de gente que nos jugaba también poco. O sea, que entiende cómo funciona esto y que sabemos que no va a haber ninguna pega. Pues si no es un rollo, tío. Si no, no disfrutamos. Y a la hora de captar equipo es igual. O sea, tiene que ser alguien que, entre comillas, entienda dónde se está metiendo. O sea, que tenga capacidad de tener su horario, de ser disciplinado y de confiar en lo que se está haciendo alrededor, que es muy importante. ¿Bueno? Una rápida para Pepe, a ver si me llevo la cartera. Has hablado de que todos somos un poco hipócritas, ¿no? ¿Has dicho así? ¿No me acuerdo? No, hipócritas no. No, no, no. Incoherentes. Incoherentes, perdón. Y luego has hablado de Amazon y de que tú no compras en Amazon, como sugiriendo, que es un poco consumista, ¿no? Pero me he metido en Amazon y lo primero que he encontrado es con toda vuestra cartera. Claro, pero te explico porque es muy fácil. Yo vendo en Amazon y declaro mis impuestos en España. Pero ¿sabes dónde me emite Amazon a mí la factura de logística? ¿Dónde? Luxemburgo. Luego, el IVA que yo podría soportar por tener sus almacenes es IVA cero. Y me toca bastante la polla. Así que no compro en Amazon. Sí, yo sí, yo compro en Amazon. Y vendo. No, pero que vendéis bastante en Amazon, mejor que en Amazon. Bueno, cada vez más. Le vamos entendiendo, vamos entendiendo. Sí, pero va a ser un canal potente. Y yo auguro que a final de año vamos a empezar. Ya estar en cifras cercanas a 10.000 euros al mes. Y bueno, porque no haces nada. Le mandas carteras y yo doy a solo. Hay una cuestión que la gente no se pregunta, ¿no? Cuando compras en Amazon, nosotros hacemos un ejercicio totalmente contrario a Amazon. En Amazon tú no compras marca, normalmente sueles comprar precio. Es un comparador específico de precio. Y lo que consigues con eso es que no puedas dar valor a tu marca. Cosa que nosotros en nuestra web, todo el proceso, todo está pensado para crear valor como marca. Incluso el último mail de completado que te mandamos, te estoy contando algo, ¿vale? De oye, métete en el blog y explícalo. Eso en Amazon no pasa. ¿No es contraproducente entonces? Bueno, no soy contraproducente o no, pero es otro canal. Al final, es que es lo mismo que nos preguntaron, oye, ¿en Foro Coches por qué hacéis una campaña? Pues porque me meten 15.000 personas en un día en la web. Y necesito tráfico. ¿Qué pasa? Que yo tengo que gestionar esa campaña. O sea, yo sí que sé, otra cosa sería que yo te dijera que los ingresos que cojo de Amazon los facturo en Singapur. Pues te digo, vale, ¿qué impuesto de sociedades pago en Singapur? Un 5%. Sería otra cosa. Pero yo los ingresos que tengo de Amazon los estoy declarando de España. Entonces, me preocuparía mucho más lo otro. Y de hecho es curioso como hay gente que se preocupa mucho por dónde se fabrica y muy poca gente por dónde se factura. A mí me parece, o sea, yo me rayo mucho en eso. De otra manera, insisto. Es decir, hemos decidido tener un mensaje tan radical como marca que sabemos que nos metemos en estos líos. Y los asumimos. Es decir, somos contradicciones. Intentamos ser lo más coherentes y conscientes posible de lo que hacemos. Entendiendo que hay cosas que él y yo todavía no hemos superado y las contamos en el blog abiertamente. Aquí hay mucho todavía por recorrer incluso nosotros. Vale. Hola. Yo soy un fan vuestro de la marca y del concepto del minimalismo, que me parece una unión muy potente. Y bueno, ahora que no nos oye mucha gente, quería preguntaros si nos podéis adelantar después de la cartera y de la mochila que viene. Bueno, a ver. Todo no. Todo no lo voy a decir, pero voy a ser muy genérico. Me da miedo. Nada, queremos ser... De aquí a final de año vamos a intentar que los basics que necesitas para tu día a día, hablando de ropa, los tengas cubiertos con nosotros. Y todo lo que ya has puesto ahora mismo, también has traído abajo, pues probablemente... Hasta ahí. Haremos una fiesta en octubre. Digo decir que estéis todos invitados, pero hay mucha gente. No, pero si se suscriben, sí. Seréis los primeros en saber que vamos a montar una fiesta. No tengo ni puta idea que vamos a montar una fiesta. Ya, bueno, pero que se suscriban. Bueno, ya lo veo. Haremos una fiesta en octubre y ahí haremos una especie de... Bueno, enseñaremos los productos nuevos. Vamos a lanzar. Hola, buenas. ¿Qué tal? Lo primero, daros las gracias porque creo que hoy en día hablar del remoto abiertamente es algo muy necesario. Yo por entrevistas que he hecho, por ofertas que he visto, hablando con compañeros... Creo que a día de hoy todavía es un tema un poco tabú en algunas empresas el decir quiero cogerme hoy el día en remoto. Ya no hablo ni siquiera 100%, sino hoy me cojo el día en remoto. Creo que es algo más de la cultura. No sé si de España, si de Europa, no lo sé, la verdad. Yo creo que es de España. Me gustaría preguntaros qué creéis que hace falta para que las empresas, al menos en España, tengan más asimilado que se puede trabajar en remoto, que no pasa nada, entendiendo que hay roles y roles. No lo digo por mis teléfonos, ¿eh? Básicamente que pase el tiempo. Que pase el tiempo. Claro, algún día tú usas, jefa. Si no sé, a la gente que no quiere hacer remoto no le vas a poder convencer del contrario. Es que no es tía. O también vale que te montes en una empresa y que quieras que tus empleados... El Marketgoo, David, que es un ejemplo maravilloso de cómo una empresa no empieza en remoto y evoluciona de una manera radical al remoto, de una manera consciente. Y probablemente ha pasado eso porque tu jefe, el fundador, probablemente fuese algo que tuviese en la cabeza desde el primer minuto, desde el primer momento o desde hace tiempo. La cuestión es que si tú eres la persona desde arriba, o sea, yo entendería perfectamente que a mí un empleado me diga, oye, quiero el viernes o el lunes porque me voy de viaje. Porque entiendo su implicación. También una cosa os digo, no todo el mundo está preparado para trabajar en remoto. O sea, ojo. Entonces, tiene que ser un proceso primero del empleado y también de la persona que haga la empresa o que esté en la dirección de la empresa. O sea, yo creo que es eso, lo he dicho, Víctor, es tiempo. También habrá que ver gente que esté muy preparada y gente que no. O sea, hay de todo. Buenas. Bueno, ya os... No te preocupes, no te preocupes. Aléjate, he dicho. Vale. Os conocí ya hace algún tiempo en un vídeo de YouTube de John Boluda. O sea, que ya conozco vuestra marca y de verdad admiro vuestro trabajo. ¿Vosotros consideráis que la cartera fue un MVP? ¿Sí? ¿O lo pensaste de esa manera cuando pusiste la cartera en el mercado? ¿O fue más, bueno, tengo que sacar algo y ya está? Eso es por un lado. Por otro lado es, ¿cómo conseguir los proveedores para crear esos productos? Es decir, fui a contactar con China en un mercado distinto. Y en cuanto al remoto, ¿he probado en alguna ocasión trabajar en remoto? Para mí es genial y me gustaría poder en algún momento trabajar completamente en remoto. Pero, ¿cuáles son las principales limitaciones que le veis? Porque como en todo, no todo son ventajas. He empezado por el final. Se me ha olvidado la primera. Y las limitaciones del remoto, es que te las pones tú. No sé. Las sabemos todos, ¿no? Pues la diferencia horaria. No está en el mismo espacio. En que hay X procesos que son más complejos. En que hay gente que no sabe comunicar a través de WhatsApp y Slack. Que hay muchas... Es decir, los basics de los problemas del remoto están claros. Pero al final yo creo que depende de cada uno. Nosotros hemos tenido que aprender a hacer cosas. Y hemos tenido que empezar a usar procesos que no nos apetecía. Y a usar herramientas. Y ahora ya lo vemos de una manera muy natural. Fluye. Funciona. Porque hemos trabajado en ello. Y es que porque realmente queríamos. Porque para que fuésemos felices con Minimalism, Minimalism tiene que ser en remoto. Pues entonces hay que hacer algo para que sea en remoto. Y como hay un motivo tan grande que es la felicidad y estar contentos y que todo fluya y vaya guay. Pues te esfuerzas y lo consigues. En remoto puede ser que yo me quede en casa de mis padres en Segovia. No quiere decir que nos tengamos que ir muy lejos. Pero es la posibilidad de elegir. O sea, de decir, oye, hoy estoy aquí o me quiero quedar cerca o ir con la familia, como me ha dicho Luis antes. Es parte de eso. Es la libertad que nos da. La de los proveedores. Pues Víctor creó un bot. Sí, creó un bot que en cuestión de media hora escribió a todas las empresas de Alibaba de carteras. Y a la semana teníamos carteras en casa y pues como ir mirando, hablando, no sé qué, etc, etc. Y nada, empezamos a encontrar una persona, un proveedor muy bueno que ha funcionado todo, nos sentimos súper bien. Todo por WhatsApp. O sea, nunca he hablado con ella por teléfono, todo WhatsApp y funciona guay. Y somos rápidos ambos. Negociamos todos los días y nos tiramos todos a la cabeza, pero funciona guay. Con las mochilas parecido y con la ropa ha sido diferente. Con la ropa ha sido diferente porque con la ropa empieza el nuevo minimalism y entonces cambia la jugada. Estamos interviniendo mucho más en la fabricación, en el proceso, en dónde salen los materiales, en todo esto. En quién lo fabrican, en quién lo cose, en quién. Y eso ha sido más complejo. Hemos encontrado una empresa que encaje en todos estos pastores de Alibaba que necesitamos cumplir. Y la primera no me acuerdo. ¿Cuál era? Si cuando lanzaseis a carteras... Ah, en MVP, vale, lo tengo. Bueno, era un juego, ¿eh? No era... Yo sabía bastante e-commerce y Víctor quería montar un e-commerce. Entonces, sabíamos que las carteras podían tener tirón porque en Estados Unidos estaban teniendo tirón a algún producto similar. Y lo hicimos. O sea, ¿qué hicimos? Pues la inversión fue... Yo me hice un e-commerce en un fin de semana y Víctor encontró un proveedor. Trajimos 150 carteras, hicimos la importación y a partir de ahí intentar vender. Y esto se repite, 150 carteras, luego 200 y luego hacemos pedidos de 5.000 y 6.000 carteras. Pero era un juego. O sea, queríamos ver si éramos capaces de vender cosas online. Es decir, es un MVP lanzar cada producto. Porque la camiseta, es decir, el lanzamiento de las camisetas no tiene nada que ver con las carteras y obviamente nada que ver con las mochilas. Y lo que viene ahora es otra historia. Entonces, bueno, pues es como montar... Son mini proyectos dentro de un proyecto más grande. Porque el proceso de compra cuando compras una mochila es totalmente diferente al de cuando compras una cartera. El ticket es diferente, el SEO, el público al que te viajes en Facebook, en Instagram, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues está haciendo MVPs, digamos de MVP todo el rato. Estamos aprendiendo todo el rato. O sea, nos hemos visto, no sé, 100.000 tutoriales de asesoría que hay en una web, ¿vale? De mochilas versus una compra que es totalmente de dos clics, como puede ser la cartera. ¿Cuántos habéis comprado una mochila hace menos de dos meses o tres meses? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a ver qué mochila comprar? Que si dos litros, que si el producto, que si no sé qué, que si reviews, es otro puto lío. Eso con las carteras no pasa. A las carteras, ah, mira cómo mola esta cartera. Estás de fiesta con un colega y pedidos a las 4 o 5 de la mañana, pues esa gente ya sabe dónde está. Te la está enseñando a su colega. Pero la mochila no. La mochila es, oye, mira qué mochila más bonita. Vale, pues esta es la web y le tienes que contar una historia, le tienes que hacer un vídeo, todo. Y yo creo que ya, después vamos a estar hablando aquí hasta mañana, pero mandadnos un mail si tenéis alguna duda. Corti, ¿tienes dudas? La mochila que lleva Corti es nuestra mochila, ¿vale? No está patrocinada ni nada, pero lleva todo el día con ella. Le pagamos por llevarla. Le pagamos por llevarla. Pues ya está. Gracias, chicos. Muchas gracias.